Música Pesame la pata, con tu lágrima del rey mi espada Pesame la luna y tapa el sol con el lugar Pesame la espasa de mi cuerpo y tu silueta Y al mar más panzano, pésale con tu negra Pesame el susurro que me hiciste lo íntimo Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina Pesame el recorrido de mis manos a tu alucina